Cuando las aves Es que te empiezo a amar, es que te empiezo a amar Cuando entretengo mi silencio con poemas Cuando me sueño navegando por tu mar Cuando dibujas tu distancia en mi ventana Es que te empiezo a amar Es que te empiezo a amar Es que te empiezo a amar Te empiezo a amar Con esta boca que me sabe siempre a sal Te empiezo a amar Porque me crecen estas ganas de llegar Voy a estrenarme con tu piel Que se amanece en libertad Porque te empiezo a amar Porque te empiezo a amar Te empiezo a amar Con esta boca que me sabe siempre a sal Te empiezo a amar Porque me crecen estas ganas de llegar Voy a estrenarme con tu piel Que se amanece en libertad Porque te empiezo a amar Porque te empiezo a amar Cuando es el viento el habitante de las plazas Cuando es el frío el habitantes de las plazas Cuando es el frío el caminante de las plazas Te empiezo a amar Porque me crecen estas ganas de llegar Voy a estrenarme con tu piel Que se amanece en libertad Que se amanece en libertad Porque te empiezo a amar Porque te empiezo a amar Porque te empiezo a amar Te empiezo a amar Con esta boca que me sabe siempre a sal Te empiezo a amar Porque me crecen estas ganas de llegar Voy a estrenarme con tu piel Que se amanece en libertad Porque te empiezo a amar Porque te empiezo a amar